El próximo lunes sabremos cuáles son los emparejamientos de la Champions League en los próximos octavos de final, pero yo he decidido adelantarme. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, un vídeo en el que me voy a adelantar un poco a los acontecimientos porque acaba de terminar la fase de grupos de la Champions League y ya la he hecho un poco de menos, así que lo que voy a hacer es un poco curioso, ciertamente no sé cómo va a salir, si os va a parecer un contenido chulo o no, sinceramente la idea que yo tenía era básicamente recoger un poco lo que ya parecía que se estaba moldeando en la Champions League, la fase de grupos que llevábamos viendo ya unas semanas y la sensación es que estaba prácticamente todo resuelto, lo que he hecho ya al finalizar esta fase de grupos es imaginarme qué encuentros me gustaría ver a mí en los octavos de final para ver si alguno de ellos sale el próximo lunes en el sorteo que se va a celebrar, bueno pues para saber cuáles son los emparejamientos, esta vez sí, los oficiales de la Champions League 2023-2024. ya tenemos el bombo 1 y el bombo 2, ya sabéis, primeros de grupo y segundos de grupo y por supuesto lo que he hecho básicamente es pensar qué enfrentamientos me gustaría ver a mí en los octavos de final sí que me gustaría dejar claro que esto no tiene nada que ver con lo que yo creo que va a pasar, ni mucho menos cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia y ciertamente lo único que he hecho es intentar emparejar a los equipos según mi preferencia para luego verles en los partidos de octavos es decir, lo que a mí me gustaría ver dentro de los partidos de fútbol que se den a partir de esos octavos de final ¿por qué? pues os lo voy a ir explicando poquito a poco, os lo voy a ir explicando partido por partido porque si aquí tenemos bombo 1 y bombo 2, ya sabéis, en el bombo 1 Bayern Múnich, Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad, Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Manchester City y FC Barcelona en el bombo 2 PSV Eindhoven, Copenhague, Inter, Napoli, Paris Saint-Germain, Lazio, RB Leipzig y Porto ahí tenemos los 16 equipos que han sido clasificados después de esta fase de grupos de la Champions y empezamos con el primer duelo que yo he decidido montar en estos octavos de final ficticios Made in Miguel Ruiz el primer duelo que yo he decidido imaginarme obviamente es muy tocho un duelo de los de mucha altura para mí es importantísimo medir al PSG contra un equipo de una categoría importante de una categoría impresionante como es el Bayern de Múnich que además creo que no ha hecho una fase de grupos bastante ha hecho una fase de grupos bastante buena creo que incluso ha mejorado lo que se ha estado viendo en Bundesliga mi sensación es que el equipo de Tuchel ha tenido ciertos altibajos en esta competición y da la sensación de que en Champions sí que mostraba su cara buena su cara más competitiva y es algo a lo que quiero medir precisamente el PSG un equipo que creo que en Liga ha ido mejorando mucho en los últimos tiempos parece que ha ido maquillando un poco lo que han sido sus sensaciones en las últimas semanas creo que el trabajo de Luis Enrique empieza a tomar cierta forma pero en Champions League realmente ha dejado mucho que desear no sé si por el nivel de los rivales o porque de alguna manera no les ha sentado bien jugar entre semana cuando el proyecto todavía está empezando a caminar tengo muchas dudas con el PSG, tengo muchas dudas con este equipo y por eso me pareció interesante ver este duelo ver este partido entre dos gigantes dos gigantes que a la vez a pesar de sus rendimientos están ciertamente cuestionados a Tuchel le bailó un poquito el sitio hace muy poquito y a Luis Enrique ya se empezaba a hablar de que una eliminación en Champions podía ser importante para su continuidad por lo tanto me parecía interesante un duelo que pudiera medir dos equipos de esta categoría en los octavos de final de la Champions vamos al siguiente duelo para que os explique un poquito por qué los sitúo bueno básicamente este Arsenal-Nápoli me parece que puede ser muy apetitoso primero porque a pesar de la llegada de Mazzari creo que el Nápoles sí que ha tenido minutos de muy buen fútbol esta temporada a pesar de que no estamos viendo al Napoli de Spalletti no estamos viendo ese equipo rompedor, vertical que tenía capacidad para mimetizarse en muchos momentos para realmente comprender cómo podía hacer daño a sus rivales e incluso tener dos elementos percutores uno en manda izquierda y otro en manda derecha Di Lorenzo y Cuarasgelia que podían hacer daño en cualquier momento y situación ante cualquier descuido y obviamente Víctor Oshimén como un gran referente en ataque creo que este Napoli todavía conserva todas esas herramientas y creo que el tiempo va a ir dando la razón a quien pensaba que este proyecto ni mucho menos estaba muerto es cierto que podía ser uno de los equipos que generaran dudas esta temporada se han clasificado para los octavos con mucho trabajo en fase de grupos y la sensación que yo tengo es que medirles contra un equipo como el Arsenal no les va a hacer tanto examen a ellos como a los de Arteta creo que Arteta necesita sentirse importante dentro del proyecto que está dominando ahora mismo en el Arsenal creo que el Arsenal necesita también un examen de la altura que puede ser ganar al vigente campeón de Italia y mi sensación ahora mismo es que podría ser un duelo muy entretenido por cómo juegan unos por cómo juegan otros por lo que va a buscar Macharri por lo que puede inventar Arteta creo que son muchos los factores que podrían interesarnos y un partido de estas magnitudes por lo tanto me gusta este Arsenal Napoli es uno de los que tenía muy claros cuando vi un poquito cómo iban a quedar porque el Napoli estaba claro que iba a ir por detrás del Real Madrid y el Arsenal la verdad es que ha encadenado muy buenos resultados en general en esta temporada y la sensación es que este duelo puede ser muy muy llamativo el siguiente obviamente pues tampoco necesita mucha carta de presentación creo que enfrentar al mejor equipo actualmente de Italia contra el mejor equipo actualmente de España es algo que siempre es buena idea me gusta mucho este Real Madrid me gusta mucho lo que está consiguiendo y me gustan mucho las sensaciones que tiene más allá de los resultados que puede estar dando en liga y de que veamos que algún tropiezo le ha hecho perder el liderato mi sensación es que este Real Madrid es un equipo muy consistente y muy difícil de ganar y obviamente creo que el Inter se ha ganado con creces el derecho a ser un equipo respetado bien considerado y que además ha sido subcampeón de la Champions League pasada por lo tanto creo que sería un duelo de altura creo que sería un duelo que certificaría un poco uno de los grandes favoritos a conseguir la Champions League la próxima temporada perdón esta temporada y por supuesto creo que podría salir de aquí uno de los candidatos a estar en la final de junio por lo tanto creo que puede ser un muy buen partido una muy buena propuesta para ver dos equipos en acción ante un rival a su altura vamos a seguir precisamente con otro español Real Sociedad PSV ojo poco se dice que cuatro equipos de cinco españoles están ahora mismo vivos en Champions League creo que esto es importantísimo Real Sociedad PSV ¿por qué los enfrento? bueno para empezar el PSV a mí me parece un equipo muy vistoso un equipo muy móvil un equipo que tiene piezas y jugadores que realmente son interesantes de ver algo que me parece que está muy al nivel de esta Real Sociedad una Real Sociedad que a pesar de las bajas a pesar de los problemas que tuvo a principio de temporada creo que ha mostrado un nivel muy muy bueno en Champions League por lo tanto creo que son los equipos ciertamente parejos que me da la sensación de que podrían dar un buen espectáculo si se enfrentaran creo firmemente en ello creo que sería un partido digno de ver y que sobre todo sacaría mucho a relucir esa capacidad que tenemos para disfrutar de partidos y de enfrentamientos entre equipos que no son super top en Europa que yo creo que es lo bonito que tiene también esta competición en la Champions League anteriormente a la Copa de Europa Atlético de Madrid Porto bueno creo que por pasado y por presente al final el Atlético de Madrid siempre ha estado bastante unido al Porto jugadores históricos del Atlético de Madrid salieron del Porto la sensación que tengo también además es que tuvo una muy buena etapa y el comienzo de una buena etapa en el Atlético de Madrid de jugadores muy fuertes que habían pasado por el Porto como Maniche como Costiña jugadores interesantísimos como Futre por supuesto las sensaciones son un poco que tienen cierta unión cierto vínculo y creo que el Porto es un equipo muy serio muy asentado en la idea de un entrenador como Sergio Conciisao que está consiguiendo resultados a partir de una idea bastante fija con una plantilla en algunos momentos incluso corta cosa que no sé si estáis apreciendo ya el paralelismo precisamente con el Cholo Simeone creo que han conseguido una estabilidad ambos equipos que les hace relacionarse un poco con unas sensaciones muy parejas por lo tanto creo que podría ser un buen duelo y creo que podría ser una buena pelea para estar en cuartos de final el siguiente duelo Borussia Dortmund Copenhague primero tengo que decir que no me parece que pueda ser un encuentro fácil primero porque creo que están más igualados de lo que dice ya el hecho de que uno está en el bombo 1 y entró en el bombo 2 luego que al Copenhague pocos comprábamos la idea de que pudiera estar en octavos de final la sensación es que el Borussia Dortmund nadie daba por hecho que en el grupo de la muerte pudiera estar clasificado y ya no solo eso sino que además ser líder de grupo por lo tanto tengo que decir que me parece que es un poco el duelo de las sorpresas y en este sentido creo que sería un partido interesante para ver lo mejor del Borussia Dortmund y a un Copenhague que puede levantar la cabeza quizá ante uno de estos rivales del bombo 1 que pueden ser quizá de perfil más bajo y que le pueden permitir soñar con estar en cuartos de final por lo tanto creo que sería un duelo interesante por todos estos motivos y seguro que también por lo futbolístico porque creo que son dos equipos que no se arrugan y que tienen esa intención siempre de ir hacia arriba a veces demasiado alocadamente y bueno uno de los choques que a mí me parece más interesante Manchester City Lazio Mauricio Sarri está muy cuestionado creo que su etapa precisamente en Nápoles fue una de las más interesantes que yo he visto en los últimos años pero sin duda el año pasado con la Lazio pudo llegar a estar a ese nivel creo que la Lazio el año pasado fue un equipo realmente bueno creo que fue un equipo con muchas muchas seguridades y que quizá el haber entrado en esa dinámica positiva un poco tarde durante la temporada no le permitió disputar de verdad el título pero me da la sensación de que era un equipo muy bien hecho muy 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 bien hecho con muchísimas cosas muy asentadas y que de alguna manera les ayudó a llevar a cabo una temporada que creo que es francamente positiva paralelismo con el Manchester City no muchos más allá del celeste de las equipaciones y más allá de las dudas que pueden estar surgiendo sobre un proyecto claramente asentado como es el Manchester City de Pep Guardiola creo que tienen dudas y creo que les está bailando un poquito el sistema y los conceptos por lo tanto ojito con lo que puede ser también este enfrentamiento el vigente campeón de la Champions contra la Lazio y ojito con lo que podría ser también buscar ya equipos que pudieran caer por un descuido en octavos de final porque no digo que vaya a ser el Manchester City ni mucho menos en este duelo incluso le veo muy superior a su rival pero la sensación es que cualquier descuido en estas fases ya te puede condenar y la Lazio es un equipo que a pesar de ser inferior me da la sensación de que es capaz con punto honor con lucha y con mucha entrega es capaz de complicar la vida a cualquier rival y bueno llegamos al último duelo y me diréis uff ha costado encontrar un rival que pudiera encajar con el Barcelona y que no viéramos que sus actuales sensaciones le colocan muy por debajo bueno me da la sensación de que el RB Leipzig y el FC Barcelona tienen una manera parecida de interpretar el juego y además dentro del RB Leipzig hay varios jugadores con pasa doble urana por lo tanto creo que hay un pelín ahí de morbo que también podría ser interesante yo creo que al final podría ser un duelo bonito podría ser un duelo en el que viéramos fútbol vistoso un fútbol que permitiera a los dos equipos más o menos ejecutar su idea sin cerrarse demasiado atrás sin tener demasiados problemas por intentar llevar a cabo su idea de juego y creo que al final son dos equipos con mucho movimiento en zona de tres cuartos que necesitan la pelota para brillar mucho más creo que el Leipzig sí que tiene la capacidad de sufrir un poco más sin balón pero me parecería un duelo interesante y un duelo que está un poquito más igualado sobre todo teniendo en cuenta el bajón de nivel que está experimentando el FC Barcelona y las malas sensaciones que ha experimentado en estas últimas semanas por lo tanto este sería el duelo que cerrará para mí los octavos de final que me he imaginado y que tengo en mi cabeza espero que os hayan gustado espero que os hayan llamado la atención veremos si el lunes alguno de estos duelos se da lugar me encantaría la verdad así que ya hablaremos el lunes muy sosegadamente de todo lo que pase en el sorteo de la Champions por supuesto haré vídeo reaccionando un poquito a todo eso lo voy a hacer reposadamente no esperéis nada justo después del sorteo lo voy a hacer por la tarde pero tendréis vídeo por supuesto el próximo lunes de los encuentros reales estos son los ficticios los que yo me espero y los que a mí me gustaría ver así que nada espero que en comentarios me dejéis todo lo que pensáis acerca de estos duelos si os gustan si no os gustan si cambiaríais algo que me ofrezcáis los vuestros lo que queráis que yo estaré encantado de leeros y de contestaros y por supuesto si no estáis suscritos hacedlo porque es completamente gratis estáis al tanto de lo que subo y lo que no y además hacemos esta familia mucho más grande déjate el like si te ha gustado el vídeo y por supuesto muchas gracias por estar al otro lado chau